Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ubicaron en el estado de Campeche a Sixto N, por lo que se solicitó la colaboración de los elementos de la Fiscalía de esta entidad para su detención en acatamiento al orden de aprehensión por el delito de doble feminicidio cometido en el municipio de Ramos Arispe. El día 7 de mayo de este año, la Fiscalía de Personas Desaparecidas recibió el reporte de no localización de Sandra Flores Ortiz. De las acciones de búsqueda inmediata, se realizó un cateo en un domicilio en el municipio de Ramos Arispe, lugar donde fueron encontrados dos cuerpos sin vida, el de Sandra Flores Ortiz y el de Lucero Reyes Ángeles, por lo que se inició la carpeta de investigación por el delito de feminicidio. De los actos de investigación realizados por la representación social, se estableció la probable responsabilidad de Sixto, pareja de Lucero, quien posteriormente al hecho, se trasladó al estado de Campeche, por lo que fue solicitada y otorgada la orden de aprehensión por el delito de feminicidio, misma que fue ejecutada el día 13 de mayo. Al momento de la detención, se le hicieron saber sus derechos y se le trasladó a esta ciudad de manera inmediata para internarlo al centro de penitenciario varonil, en espera de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público le formulará la imputación de los delitos de feminicidio. Con imágenes e información para enlace 13, Edgar González.